Reina Zuliana Como una novia que espera a quien se la canta amando Escucha esta serenata que te canto con el alma Reina de mi amor te quiero cantar porque tú eres mi tesoro Al ritmo de cuatro y palmas bajo la luna de plata Escucha esta serenata que te canto con el alma Reina de mi amor te quiero cantar porque tú eres mi tesoro Al ritmo de cuatro y palmas bajo la luna de plata Reina Zuliana te estoy tocando una gaita Chinita te estoy cantando La serenata que estás esperando Como una novia que espera a quien se la canta amando Reina Zuliana te estoy tocando una gaita Chinita te estoy cantando Ay la serenata que estás esperando Como una novia que espera a quien se la canta amando Chinita graciosa y bella regálame tu sonrisa Reina de mi amor te quiero cantar porque tú eres mi tesoro Es fresca como la brisa y es clara como una estrella Chinita graciosa y bella regálame tu sonrisa Reina de mi amor te quiero cantar porque tú eres mi tesoro Es fresca como la brisa y es clara como una estrella Reina Zuliana te estoy tocando una gaita Chinita te estoy cantando La serenata que estás esperando Como una novia que espera a quien se la canta amando Reina Zuliana te estoy tocando una gaita Chinita te estoy cantando La serenata que estás esperando Como una novia que espera a quien se la canta amando Eres mi luna, mi sol, eres mi pasión primera Reina de mi amor te quiero cantar porque tú eres mi tesoro Y para el que te venera eres el más grande amor Eres mi luna, mi sol, eres mi pasión primera Reina de mi amor te quiero cantar porque tú eres mi tesoro Y para el que te venera eres el más grande amor Reina Zuliana te estoy tocando una gaita Chinita te estoy cantando La serenata que estás esperando Como una novia que espera a quien se la canta amando Reina Zuliana te estoy tocando una gaita Chinita te estoy cantando Ay, la serenata que estás esperando Como una novia que espera a quien se la canta amando Chinita te estoy tocando un dos